Ya está dentro del parque de Núñez Arnaldo. Felices están Sara y sus cinco amiguitas con la apertura de Ignova, el parque educativo de 800 metros cuadrados que entregará mañana la gobernación de Antioquia a los habitantes de Girardota, convirtiéndolo en el único municipio del área metropolitana que contará con una construcción de este estilo. Con la apertura de este parque educativo será de mucho beneficio para nosotras, pues tendremos lugar donde realizar nuestros robots o donde reunirnos. Desde mañana la pasión que comparten ella y sus amigas por la robótica tendrá su espacio propio, pues uno de los cinco salones que tendrá Ignova será el de apropiación digital. Estamos innovando, estamos involucrando la tecnología, la ciencia, estamos metiendo a los chicos en este tema de tecnología. Girardota se ha destacado entre los demás municipios del Valle de Aburrá por sus proyectos innovadores. De ahí surge entonces el nombre con el cual será bautizado este parque educativo. Un centro de congregación, de unión, donde la comunidad se junta en torno a diferentes actividades y esto permite la solidaridad. Ignova estará abierto al público de lunes a viernes entre las siete de la mañana y las ocho de la noche. Y los sábados desde las siete y hasta las dos de la tarde. Alrededor de 50 mil personas se verán beneficiadas con la apertura de este espacio.